En el 2014 salió un capítulo de Black Mirror llamado White Christmas, donde se mostraba una tecnología con la que podías cancelar a una persona. Eso significaba que no la podías ni ver ni escuchar, y esa persona tampoco te podía ver o escuchar a vos. Al mismo tiempo, el gobierno podía tomar esa decisión con algún delincuente, cancelarlo para todo el mundo. Nadie lo podía ni ver ni escuchar, y él no podía ni ver ni escuchar a nadie. Imagínense que esto se pudiera hacer realmente, y pudiéramos cancelar a los famosos que cometen delitos, a los famosos que no opinan como nosotros, a los personajes ofensivos, a las películas que ya no nos gustan. Sería un poder que no podríamos controlar. Cada persona tiene distintos parámetros para cancelar, y terminaríamos cancelando todo. Por suerte, esa tecnología aún no existe, pero tenemos otras formas para cancelar cosas. Por eso hoy, en Te lo resumo, así nomás. Lo que la cultura de la cancelación se llevó. Sí, es un título de mierda, pero se relaciona con la noticia que me llevó a hacer este video. Va, en realidad, con el titular de la noticia, porque todo el quilombo que se armó fue por un título clickbait. Si la gente se hubiese metido en la noticia, y hubiese leído toda la nota, nada hubiese pasado. Pero leer las notas completas es cosa del siglo pasado. Pero vamos con el titular. HBO elimina lo que el viento se llevó por racista. Pero antes, ¿qué es la cancelación? Cancelar consiste básicamente en dejar de consumir un producto o los productos que genera una persona por incompatibilidad ideológica o porque hizo algo que nos causa rechazo. Puede ser una opción personal, yo te cancelo a ti, maldito pedófilo, o una cuestión colectiva donde el mundo se pone de acuerdo para ignorar que existe algo o alguien. Probablemente, en los últimos años, se haya potenciado esta costumbre. Los sectores más conservadores cancelaron Aves de Presa porque el villano es hombre o Brie Larson por sus comentarios feministas. Mientras que los sectores más progresistas hicieron lo propio con películas como Bañeros por ser machista o Woody Allen por ser violín. Todos y todas cancelamos. Es parte de nuestra libertad de consumo. Y nosotros, como consumidores, tenemos una gran responsabilidad. Les recomiendo mucho el video de Damian Cook que habla sobre este tema. Se los dejo en la descripción. Y la gente podrá creer que es algo que surgió en esta generación. Pero no. Esto ha pasado toda la vida y les voy a dar tres ejemplos donde esto queda muy claro y además explica muy bien lo que es la cancelación. Cancelar por declaraciones polémicas. Para 1966, los Beatles estaban en lo más alto de su éxito. Todos sus discos triunfaban y el mundo los amaba. Pero, 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 en marzo de ese año, un diario británico le hizo una nota a John Lennon y ahí él declaró lo siguiente. Cito palabras textuales, pero en español, porque en inglés es una mierda. El cristianismo se irá, desaparecerá, se encogerá. No necesito discutir sobre esto, tengo razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Cuando salió una nota en ese diario inglés, no generó ninguna polémica. Lennon estaba hablando de la situación de la iglesia católica en Inglaterra y todos estaban de acuerdo con que lo que decía era cierto. Incluso muchos sacerdotes ya habían manifestado que el interés de la juventud por la religión estaba disminuyendo y que quizás era hora de modernizar la iglesia. El problema vino cinco meses después, cuando esa nota salió en un diario de Estados Unidos. Un país ultra conservador y ultra católico. Pero ese no fue el único problema. El problema fue que el editor de la revista que levantó la nota puso en la tapa una foto de Lennon con la frase Somos más grandes que Jesús. ¿Para qué el pueblo estadounidense se enfureció tanto, tanto, tanto que prendió fuego los discos de los Beatles? La foto de los Beatles se les prohibió a las radios que pasen sus temas, se cancelaron algunos shows que tenían previstos y los que se hicieron fueron intervenidos por fanáticos religiosos e incluso por el mismísimo Cucu Clan. En fin, sacaron de contexto una frase, sacaron de contexto toda la opinión de Lennon y los Beatles fueron cancelados. Obviamente, no para siempre, pero bueno, son los Beatles. Pero hubo una personita que sí fue cancelada para siempre y es mi siguiente ejemplo. Cancelar por actos impuros. Ella es Meg Ryan. Quizás, si son muy jóvenes, no la conozcan, pero en los 90 fue un ícono del cine romántico hollywoodense. Los 90 fueron su década. Si una película romántica era un éxito, seguramente era porque Meg Ryan estaba ahí. De hecho, hice varios resúmenes de películas románticas y ella también está ahí. Si no los vieron, se los dejo ahí arriba. En fin, entre el 89 y el 2000 metió puros exitazos. A saber, cuando Harry conoció a Sally, donde Meg interpreta a Sally, una mujer buena, inocente, soñadora, romántica y fiel. Sintonía de amor, donde Meg interpreta a Annie, una mujer buena, inocente, soñadora, romántica y fiel. Un ángel enamorado, donde Meg interpreta a Maggie, una mujer buena, inocente, soñadora, romántica y fiel. Tienes un email, donde Meg interpreta a Caitlin, una mujer buena, inocente, soñadora, romántica y fiel. Entre otras tantas películas. De hecho, en 10 años hizo 15 películas. Y casi siempre haciendo el mismo personaje, que por si no se dieron cuenta, era una chica buena, inocente, romántica y por sobre todas las cosas, fiel. Mujer de un solo hombre, la que cuando se enamora, se enamora para toda la vida. Incluso, en su vida privada, interpretaba el mismo papel. En el 89, se casó con Dennis Quad, el chabón del día después de mañana, y hasta tuvieron un hijo, Jack Henry Quaid, el protagonista de The Boys. Y todo marchaba relativamente bien, en la vida de Meg Ryan, hasta que un día, un día protagonizó la película, Prueba de Vida, con Russell Crowe. Y empezaron a ser amantes. Él también casado, ¿no? Cuando esto salió a la luz, el mundo entero se puso de los pelos. ¿Cómo puede ser que la mina que nos hizo creer que era buena, inocente, romántica y fiel y mujer de un solo hombre, engañara a su marido y con un hombre casado? Es una trola. Una rompe hogares. Es una mentirosa. Hollywood nos educó para que nosotros, los espectadores, no pudiéramos separar al artista de sus personajes. Por eso, los actores y las actrices están encasillados en personajes. Tom Ham casi siempre va a ser del tipo bueno. Robert De Niro casi siempre va a ser del tipo duro. Estalone, el tipo solitario. Y así, y así, y así. Así funciona Hollywood. Los actores son marcas, como un electrodoméstico. Un ejemplo más absurdo todavía se dio hace un par de años cuando salió una película donde Luisana Lopilato y Franchella hacían diamantes. La gente se puso de los pelos porque durante muchos años ellos se hicieron de padre e hija y la gente no pudo separar a los personajes de los actores. Sobre la separación del arte del artista hay un video que hizo Natalia Maldini que se explaya mucho más en la cuestión. Lo dejo en la descripción. Cuando la gente se enteró que Meg Ryan engañó a su marido le dieron la espalda para siempre y nunca más fueron a ver sus películas. Desde ese día no volvió a meter un éxito. Meg Ryan fue cancelada. Los Simpsons se caracterizaban por ser ofensivos y hablo en pasado porque ya no ofenden a nadie más que a los fanáticos de la Edad Dorada que no podemos creer que sean capítulos tan chotos. Pero todo lo que tengo que decir sobre los Simpsons ya lo dije en otro video que si no lo vieron lo dejo acá arriba. Volviendo. Los Simpsons solían ser ofensivos pero el problema no era tanto eso sino la susceptibilidad de ciertas naciones que se ofendían muy fácil. Por ejemplo el capitulazo Cabo de Miedosos arranca mostrándonos una especial de McVein donde el presentador es un viejo nazi. Esto puso de los pelos a los directivos de las cadenas alemanas y emitieron ese capítulo sin esa escena. En la temporada 13 los Simpsons van a Brasil en el capítulo La culpa es de Lisa y se ponen medios barderos con el país. Obviamente el capítulo no fue transmitido en Brasil por varios años. En la temporada 10 los Simpsons van a Japón y obviamente el capítulo no fue emitido en Japón incluso tampoco estuvo en la edición de DVD de ese país. Pero nadie nadie ha cancelado más a los Simpsons que Chile porque se transmitían en Canal 13 un canal ultra católico y sacaban escenas que ellos consideraban ofensivas para su religión. Como por ejemplo la del Papa leyendo el diario en el capítulo del Ángel la de Homero pasando el culo por el techo de una iglesia el juicio de Jesús contra un taxista la escena de Bart saliendo en la marcha del orgullo gay la escena de Reverendo Alegría tirando al suelo el coso blanco de la sotana el discurso de Baudol donde dice que hay aborto para unos banderitas estadounidenses para otros y el capítulo donde Lisa se hace budista directamente ni lo pasaban. O sea que en Alemania Brasil Japón Chile y entre otros países los Simpsons fueron cancelados. De estos ejemplos hay muchísimos y hay un podcast muy bueno que explica muchos más que se llama Gente Enojada que lo hace un muchachito muy guapo muy simpático y muy rubio y venemista. Se lo dejo en la descripción para que lo escuchen. Aclarado todo esto ahora sí hablemos de Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es una película estadounidense de 1939 dirigida por Victor Fleming adaptación de la novela homónima de 1936 de Margaret Mitchell. Trata de la vida de Scarlett O'Hara que está enamorada del novio de su hermana pero como él está con su hermana se casa con el hermano del novio de su hermana que termina muriendo entonces se pone el novio con Clark Gable y en el medio está la guerra de secesión. ¿Y el racismo? ¿Dónde está el racismo? Bueno, la historia está ambientada en el siglo XIX y los personajes tienen esclavos afroamericanos. Eso no es ningún problema en el siglo XIX había esclavos diría algún tuitero experto en el siglo XIX. Totalmente de acuerdo. El problema es que los esclavos son retratados como personas felices de ser esclavos. En ningún momento estos personajes se cuestionan su condición de esclavitud y eso sí que no pasaba en el siglo XIX. De hecho, entre los años que transcurre la película Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos. Imposible que estos esclavos no se sientan aludidos por el tema. Es todo una cuestión de en dónde se pone el foco para contar la historia. El director o el guionista o la autora del libro Noroli decidió poner el foco en la historia de ellos dos omitiendo todo lo relacionado a las cuestiones raciales. Cuestión que este año 2020 la película fue cancelada por HBO por ser racista. ¿Es motivo suficiente para cancelarla? Se dice mucho que no se puede juzgar el pasado con la mentalidad del presente y esa es la pelotudez más grande que se ha dicho en los últimos cinco años. Porque sí, estamos constantemente juzgando el pasado con la mentalidad del presente. ¿Cómo mira la gente que dice esto en las películas así? Están viendo Fox. Están viendo Fox. Bueno, sí, tranquilamente podría verlas así y estaría todo bien. Serías parte del grupo espectadores pasivos pero hay otro grupo el de los espectadores activos que ven una película y la piensan la analizan la revisan la estudian para este grupo el cine o cualquier tipo de arte en general no es un mero entretenimiento el cine es una herramienta de comunicación de denuncia o de movilización para el otro grupo el cine es esto. Ambos grupos están bien nadie está obligado a analizar una obra pero sí están obligados a dejar que otro grupo analice tranquilo de todas formas lo que el viento se llevó no solo fue juzgada con la mentalidad del presente sino que también fue juzgada con la mentalidad del pasado en realidad del presente de la época en que salió una parte de la comunidad afroamericana estaba muy disconforme por cómo fueron retratados en la película pero eran minoría y su opinión se le pasaron por el culo pero esto demuestra que no es que ahora es racista y antes no lo era siempre lo fue pero no todos se daban cuenta pero por otra parte había otro grupo de la comunidad afroamericana que estaba muy contenta con los resultados de la película no tanto por lo que contaban sino porque le estaban dando espacio a actores afroamericanos estaban pudiendo trabajar de actores de hecho Heidi McDaniel la actriz que hace de Mami dijo prefiero ganar 700 dólares a la semana representando una criada que 7 dólares siendo una además ella fue la primera actriz afroamericana en ganar un Oscar cuestión que en esto más de 80 años que pasaron del estreno de lo que el viento se llevó mucha más gente fue entendiendo que la película era racista y todavía falta que lo entienda mucha gente más así que según mi opinión lo que el viento se llevó no tiene que ser cancelada pero si tiene que ser analizada según los criterios actuales ver lo que el viento se llevó y decir hey eso es racista habla de que evolucionamos ya no somos como los espectadores de 1939 tenemos otra cabeza para pensar y para eso la obra tiene que seguir ahí analizar errores del pasado nos lleva a no cometerlos de nuevo cuando salió la noticia leía mucha gente diciendo y bueno en otra época y si es verdad Sherlock Holmes en otra época pero el racismo sigue existiendo de hecho en Estados Unidos hace poco hubo un quilombo de la concha del mono por temas raciales sigue siendo una problemática actual no es algo de otra época es algo de todas las épocas pero si borramos películas por ser racistas homofóbicas machistas etc estamos fingiendo que esas problemáticas nunca existieron y si existieron existen y lamentablemente van a seguir existiendo así como van a seguir existiendo los clickbait porque los portales de noticias solo contaron la mitad de la información HBO sacó la película para ponerle un cartel al principio que dé un contexto histórico como lo hicieron por ejemplo los Looney Tunes obviamente mucha gente también se quejó por eso porque dicen no necesito que me aclaren que una película resista lo que pasa es que el cartel no lo ponen para vos señor de 39 años lo ponen para el público infantil que absorbe todo lo que toca como ese tapete pero bueno toda la gente que se enojó y que hizo trending topic a HBO se enojó en realidad con el título de una noticia si fueran menos giles y hubiesen leído la nota entera se hubiesen ahorrado un disgusto Tomás Bariña en su canal tiene una teoría sobre esto así que si la quieren escuchar les dejo el video en la descripción la historia ha demostrado que cuando más se intenta cancelar algo esto se hace más y más famoso cancelar convierte al victimario en víctima y esto hace que gane más adeptos y más gente que los defienda lo vuelve un mártir cuando algo nos cause rechazo lo mejor que podemos hacer es analizarlo descubrir qué es lo que está mal denunciarlo si es necesario para no cometer el mismo error en el futuro muchas veces el problema se soluciona poniendo un cartel de aclaración pero no siempre se puede resolver de esa manera nada tiene que ser cancelado si lo cancelamos estamos fingiendo que eso no existe y en consecuencia que su problemática tampoco bueno ya hablé mucho y ahora quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este tema dejen sus opiniones en los comentarios que me gustaría hacer otro video respondiendo lo que ustedes digan incluso son bienvenidas las video respuestas como ya han hecho en otros videos de mi canal todo suma sobre todo a mí que sumo gente nueva y si quieren ver más videos de este estilo les dejo algunos por acá y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta pegale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao buenas noches lo que nos ha días